calcular 1 por 3, más 3 por 5, más 5 por 7 y así sucesivamente hasta 49 por 51 muy bien, que bonito profesor, son impares ahí está, una forma de afrontarlo sería multiplicar cada uno de ellos y ver de que sucesión se trata y vas a encontrar que es una cuadrática para sumar los términos sin cuadrática puedes aplicar números combinatorios ¿de acuerdo? esa es una forma otra, tratando de formar su término enésimo y aplicar sumatores, sus propiedades muy bien en el camino te vas a encontrar que debes aplicar la suma de los primeros cuadrados el cual está dado en forma práctica por siempre y cuando sea uno cuadrado o otro cuadrado y así sucesivamente hasta en el cuadrado es el último por el que sigue por la suma de ambos sobre 6 muy bien, ese es el método práctico ejemplo, ahí está el último es 10 por el que sigue 11 la suma de ambos 10 más 11 es 21 la suma de ambos ahí está sobre 6 así es la forma hasta 25 al cuadrado el último por el que sigue 26 la suma de ambos es 51 sobre 6 sacando mitad sería 13 sacando tercia sería 17 7 ya multiplicando ello resulta lo que está acá muy bien entonces haz una pausa intenta y luego empezamos a dedicar tu respuesta acá estoy colocando los intermedios ¿quién está entre 1 y 3? el 2 entre 3 y 5 el 4 entre 49 y 51 el 50 el 1 tenía que colocar como 2 menos 1 y el 3 como 2 más 1 suma por esta diferencia de cuadrados productos notables igual ocurre con el que está acá igual ocurre con el que está acá sería 50 al cuadrado menos 1 al cuadrado ¿de acuerdo? reemplazando en vez de esto coloco 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado que simplemente es 1 4 al cuadrado menos 1 6 al cuadrado menos 1 y así hasta 50 al cuadrado menos 1 agrupando adecuadamente a un lado los cuadrados aquí está 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado y así hasta 50 al cuadrado menos menos 1 menos 1 menos 1 cuando lo dicen en menos ¿cuántos 1? eso lo vamos a derivar ah mira profesor son pares 2, 4, 6, 50 ahí está pero el 50 lo puedo expresar como 2 por 25 de hecho que sí y este cuadrado afecta a ambos factores mira el otro al cuadrado 5 al cuadrado ah 1 por 2 2 por 2 3 por 2 y así 25 por 2 ah 25 sumándos y igual no va a poder acá va a haber 25 unos 1 más 1 más 1 25 es el ire ¿de acuerdo? a mi frente 25 acá como te decía puedo factorizar en todos el 2 al cuadrado de esta manera lo puedo expresar y factorizo nuestro cuadrado al factorizar se obtiene 1 al cuadrado 2 al cuadrado 3 al cuadrado y así le quito 2 al cuadrado le quito 2 al cuadrado ¿qué me va a quedar? 25 al cuadrado o en todo caso esto entre 2 al cuadrado porque estoy factorizando me va a quedar 25 al cuadrado que bonito profesor mira la suma la suma de los primeros cuadrados ahí está aplicando el método práctico sería mira justamente le he hecho el ejemplo cuando va a dar el tiempo sería el último por el que le sigue que es la suma de ambos la suma de ambos 25 más 26 51 sobre 6 ya operando ellos acá en la mitad la tercia sale 5525 como lo he colocado acá y operando 4 por lo que está acá menos lo que está acá vas a obtener 22.075 cosa que la clave sería la ¿qué me va a quedar?